Bienvenidos, bienvenidos al legado del Lomas 2021. Realmente es un honor poder compartir con ustedes lo que nos deja el Lomas 2021. Voy a compartir rápidamente pantalla para poder comentarles lo que fue realmente esta gran semana del Management, la semana de la Administración en Económicas Lomas. Ya estamos compartiendo pantalla y decimos el legado del Lomas 2021, dejá tu huella. Por eso les agradecemos a todos los que están acompañándonos en el estreno de este video y que nos dejen a través del chat algún mensaje, varios mensajes, todo lo que le vaya inspirando. Realmente para nosotros será un recuerdo extraordinario, un recuerdo memorable. Como siempre, en este caso me encanta una vez más presentar el campus, en el cual realmente disfrutamos muchísimo. Esta versión todavía es en forma remota, en forma online, como lo ha sido la del 2020, pero ya confiamos que el año que viene volvamos a tener nuestro nuevo Lomas en forma presencial. Vamos entonces a lo que fue la Semana del Management en Económicas Lomas 2021. Como siempre, agradecer. Como siempre agradecer a todas las personas que lo han hecho posible. En este caso, autoridades de la facultad, los docentes, los no docentes, fundamentalmente el Departamento de Sistemas, el Departamento de Comunicaciones, las cátedras de Marketing y Dirección, todas las cátedras de Administración, y un párrafo muy especial para el Centro de Estudiantes, que siempre nos acompaña. La edición 2021 fue del 25 de septiembre al 2 de octubre, pero también tuvimos durante los primeros 15 días de octubre, realmente todo lo que fue la continuación del Lomas con el Lomas Talk, el Lomas On Demand. Como saben, el soporte académico de las actividades es el nuevo Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo de Lomas, el IMEL Lomas. La temática que ustedes ya conocen siempre es una temática que nos plantea básicamente pensar en el estado del arte en el management, correr cada año que hacemos nuestro límite, nos lleva a la frontera, corremos el límite para dejarnos sin lugar a duda en lo que siempre es un desafío para nosotros, porque Lomas nos marca y Lomas es vanguardia. Agradecemos entonces, y ya podemos comenzar con la presentación, y no puedo dejar de rendir un gran homenaje y dedicarle este Lomas a varias personas. En este caso, a personas que hoy no están con nosotros físicamente, pero que siempre lo están desde nuestro espíritu. Fernando Real, realmente un profesor graduado de la casa, presidente del Centro de Estudiantes dos veces, una persona que queremos muchísimo y que siempre está en nuestros corazones. Así que Fer, abrazo al cielo. Ángel Vidotto, un destacado profesor de nuestra casa, con el cual tuve también el honor de estudiar juntos y luego compartir en una cátedra, él un curso y yo otro, en la cátedra de Costos y Actividades Especiales. Siempre estás en nuestros corazones, Ángel, así que también un abrazo al cielo. Y en el transcurso de este Lomas, ya finalizando, tuvimos la triste noticia también de que partió el doctor Alberto de Cigné. El doctor Alberto de Cigné, también con una destacada actuación en nuestra casa, no sólo como profesor, sino también como vicedecano y decano. Así que Alberto también, nuestra dedicatoria y también un abrazo al cielo. Simplemente, algunos puntos que nos marcan, no voy a repetir toda la historia que ya lo he hecho en otras oportunidades, los remito para eso a los que quieran ver el video del legado del año 2020 que está en nuestro canal e-mail. Pero sí hablar de algunos puntos que me parecen hitos claves. La creación de la universidad en el 72, el comienzo de nuestra carrera, la licenciatura de administración en el 73, con el comienzo de nuestra facultad. Y como antecedentes inmediatos de un evento como este, sin lugar a dudas, la jornada de administración con teoría de economía, las que denominamos ACE, desde el año 89. Los ciclos de marketing que empezamos a hacer asiduamente en el 90 y el ciclo de management en el 2006. Por supuesto, siempre hubo muchísimas actividades de la Cátedra de Marketing y Dirección General, que son en las cuales yo participo. Nos apoyamos en los valores comunes de la facultad, en la visión compartida, la misión comprometida. Y aquí es donde voy a detenerme un segundo para ver cómo sentimos el Lomas Management, que es para nosotros. Básicamente es la expresión de nuestra licenciatura en administración. Y por supuesto que compartimos todos los valores de nuestra facultad y los tenemos comprometidos. Y a eso sumamos lo que desde Lomas llamamos que son también nuestros valores de Lomas Management. La libertad, que me gusta señalarla tres veces porque es lo fundamental para nosotros. Libertad, libertad y libertad. La integridad, el respeto por las personas. El capitalismo en su versión siglo XXI, más vigente que nunca, una versión de capitalismo consciente. Pensando siempre en el progreso y desarrollo humano, el libre pensamiento y la actitud crítica. Somos fieles defensores del desarrollo empresarial en un marco de libertad. Para nosotros el empresario es clave el desarrollo de las empresas y las organizaciones. Creemos firmemente en la cultura del trabajo, esfuerzo y mérito. Y en el desarrollo sostenible. Pensado en algo más que la triple línea de resultados. Pensamos entonces no solo en el profit, en el people, en el planet, sino en el carácter público de las organizaciones, en la ética, en el aspecto emocional. Estos aspectos han sido también remarcados muy seguido por Alberto Levi. Y fundamentalmente quiero sumar también los criterios que hoy utilizamos fundamentalmente como pensamiento futuro y de inversión. Yo diría que es el presente. Los criterios donde siempre está presente el medio ambiente, lo social y los criterios de gobernanza. Me parece clave la gobernanza y pensando siempre en el desarrollo, el crecimiento de lo que serían todas las organizaciones, tanto públicas como privadas. Simplemente aquí compartir algunas imágenes y un poco qué pensamos que es nuestra carrera, qué es la carrera de licenciatura de administración y como nos gusta llamar a nosotros, lo más management. Dirección de organizaciones. Pensamos en la formación de profesionales y directivos, líderes de líderes, emprendedores y empresarios, con un foco en la alta dirección. Todo esto es sustentado en valores. Para nosotros la dirección y la gestión es clave. Es mucho más que administración. Por eso hablamos de dirección y gestión. Creación de valor y empleo, generación de riquezas y todo apuntando a la mejora de la calidad de vida. Para nosotros el concepto de lo más management implica muchísimo porque creemos firmemente en el management. Una vez más voy comentándole que nos encanta poder ver que ustedes participen en el chat. Así que mientras estamos estrenando este vídeo los invitamos a que todos nos dejen su huella, nos deje su mensaje. sean parte del Lomas. ¿Y qué nos pasa en esto del Lomas Management? Y ya vamos camino a los 50 años. Nuestra universidad acaba de cumplir 49, 48 la facultad. Nuestra carrera comenzó con la facultad. Quiere decir que en dos años más estaremos festejando 50 años. Todo un hito. Una de las preguntas que nos hemos hecho del primer Lomas, y esta es la edición número 14, tiene que ver entonces con un sentido de propósito. ¿Por qué Lomas Management Seminar? ¿Por qué Lomas? Indudablemente nos basamos en los valores comunes, en la visión compartida y en la visión comprometida. Y nuestro propósito básico es desarrollar y potenciar el talento de nuestros alumnos, graduados y profesores. La educación es verdaderamente para nosotros algo clave para el desarrollo de las personas. Nos sentimos muy orgullosos de ser graduados y embajadores de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra querida universidad. Y la verdad que yo hoy les decía que Lomas nos marca. Lomas es la marca de todos. Somos embajadores de nuestra marca Económicas Lomas. Y por supuesto, somos una universidad pública y esto nos genera un desafío. Un desafío que implica entregar nivel, ser de calidad. Y tratamos de elevar a lo máximo que podamos. Por eso pensamos que nuestro gran desafío está en plantear un nivel académico superlativo. Si uno tuviera que hacer un resumen entonces de por qué Lomas, voy a citar tres o cuatro párrafos que me parece saliente. El orgullo de ser de Económicas Lomas, estar agradecidos, trabajar día a día para una formación de excelencia en la universidad pública. Desarrollar y potenciar el talento que hay en nuestros alumnos, grados y profesores. Generar para la comunidad un evento de excelencia. Desarrollar un branding de nuestra casa de estudios. Porque verdaderamente queremos posicionar a Económicas Lomas como un referente del campo del management. No solo en la Argentina, sino también en Iberoamérica. Y como siempre les digo, Lomas es la marca de todos. Este evento nos lleva siempre a recorrer y llegar al estado del arte. Pero fundamentalmente nos invita a correr la frontera. A modificar los límites. Y siempre pone a Lomas, a Económicas Lomas, a la vanguardia. Nos gusta hablar de la marca, de la mística y de nuestra mente. Pero por sobre todo, Lomas está en nuestro corazón. ¿Por qué la marca Lomas podría parecer obvio es la marca de nuestra facultad? Correcto. Pero Lomas es un acrónimo. Y este acrónimo significa Lomas Management Seminar. Es la semana del Management en Económicas Lomas. Reúne a destacados directivos, empresarios, profesionales, profesores, jóvenes graduados y estudiantes avanzados. Lo que queremos es compartir conocimientos y experiencias, como les decía, sobre el estado del arte del management. Modificar límites a través de correr fronteras. Y fundamentalmente, dejarnos a la vanguardia. Año a año entonces recorremos este camino. Aquí les presento el logotipo. Y para los que no ven por primera vez, bueno, mostrarles que Lomas tiene dos departamentos de administración. Inicial y ciclo superior. Y vamos a explicar un poquito el isotipo, que es una pirámide, que como ustedes pueden ver, que tiene dos L's y tiene una parte superior. Y así queda conformado lo que es nuestro logotipo. Básicamente, nosotros decimos que hay una L que es el ciclo inicial. Una segunda L que es el ciclo superior. Y la alta dirección queda representada por el top de la pirámide. Y como siempre decimos, la facultad te trata de dar la mejor formación, pero la alta dirección es algo que lo vas a aprender en la práctica. Eso depende de vos. No voy a hacerlo muy extenso, porque ya les digo, en otros videos, el año pasado, pueden encontrar toda una explicación extensa. En esta me voy a concentrar fundamentalmente en esta decimocuarta edición del Lomas, en este caso, el Lomas 2021. Solo para recorrer alguna página, comenzamos bajo este formato, si bien, como les dije antes, se hacían muchos eventos antes. Bajo la marca Lomas comenzamos 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. El año pasado lo hicimos bajo el formato online, y este año también lo hacemos bajo el formato online. Ya estamos en la edición número 14. ¿Cómo es la arquitectura del Lomas? El Lomas tiene un comienzo que tiene que ver con un pre-Lomas, con una van premier. Luego tenemos conferencias, seminarios. El Lomas por Lomas, todo un lujo. Las presentaciones de los alumnos, graduados y profesores, que se hace generalmente en forma presencial, on stage, en el escenario. Este año lo hicimos online también. Tenemos co-creación, y tenemos eventos online, y nuestras famosas Lomas Talk, Lomas on Demand. Como siempre, le damos la bienvenida, como soporte académico de LIMEN Lomas, que es nuestro instituto de Máxima de Estrategia y Liderazgo. La marca, también para que la reconozcan, es un acrónimo. Y aquí pueden ver cómo realmente se va formando. Tiene que ver, y está inspirada en nuestro modelo de dirección general, que es el modelo Lomas. Y tiene, fundamentalmente, el espíritu de que se crean distintos centros. También, colabora en todo este armado, la Escuela de Negocios, nuestra Escuela de Dirección y Negocios Lomas, el EDN Lomas. Que también, tenemos aquí algunos elementos para poder mostrar, y que ustedes puedan ver su logotipo. Y bueno, el edificio donde funciona, en el centro de la ciudad de Lomas de Zamora. En la avenida Alcina, esquina La Madrid. Realmente, todo un lujo para nosotros poder también disponer de una escuela de negocios. En este caso, una escuela de dirección y negocios. Vamos entonces, después de todo esto, a comenzar. ¿Cómo fueron las actividades de este Lomas 2021? Como siempre, felicitando a todos. Porque que Lomas pueda hacer estos eventos, es alegría, es felicitarnos. Por eso, un término que a mí me encanta para recibirlos es, enhorabuena Lomas. Tuvimos una apertura, una apertura realmente muy interesante. Porque fue sobre un tema como es el marketing deportivo. Allí lo tuvimos a Gerardo Molina. Que es un destacado especialista y profesor emérito en marketing deportivo. Él, obviamente, también colabora en la cátedra de marketing. Y fue una gran conversación con él acerca de su experiencia en marketing deportivo. Luego, ya nos fuimos a la apertura oficial del evento. Donde se comentó la agenda. Y tuvimos, como siempre, la presencia institucional. Las palabras de nuestro decano, Gabriel Franchiñone. También, como parte de la apertura institucional, tuvimos a nuestro centro de estudiantes. La primera conferencia estuvo a cargo de la empresa Accenture. Representada por tres personas extraordinarias. Que nos han hablado de la tecnología como habilitador de negocios. Luego, como siempre, tenemos la presencia de graduados destacados de la casa. En este caso, Nicolás Iribarne. Que nos habló del marketing de Burger King. Cerramos ese día con Introducción a la Ciencia de Datos de Marcelo Verón. Realmente, temas muy, muy interesantes y un primer día de lujo. Para pasar a un segundo día de un seminario de Economía, Costos y Finanzas en Tiempos de Incertidumbre. Comenzamos con Marcos Ochoa. Seguimos con Ariel Castromil. Primero Economía, después Finanzas. Diálogos Financieros, Carlos Vignac. Costos para Tomas y Decisiones de nuestro querido Marcelo Podumoguigné. Y cerramos con un panel con los cuatro. Realmente, otro día de lujo. Luego, pasamos al viernes. El viernes tuvimos un seminario de Marketing y Management. Fundamentalmente, de un sector que es el sector del Marketing y Management farmacéutico. Pero sin lugar a dudas, fue muy ilustrativo independientemente del sector. Porque son personas muy especializadas. Vimos el lanzamiento de un producto con Gregorio Cidad. Luego, dos profesionales de cuatro décadas de la industria nos comentaron su experiencia. Leonardo Duda y Gustavo Gil. Como siempre, un grado nuestro de lujo. Omar Álvarez Pousa, Fusiones y Adquisiciones. Y cómo se integró el negocio. Desde la Universidad de Nueva York. Liderazgo e Innovación en la Industria Farmacéutica por Cristóbal Thompson desde México. También un lujo. Y cerramos con una mesa que fue también muy interesante para todos. Y el día sábado, bueno. Un lujo. El día sábado dos. Una vez más, tuvimos nuestro querido Lomas por Lomas. Realmente, aquí, alumnos, graduados y profesores han presentado unos trabajos increíbles. La presentación de la actividad estuvo a cargo de distintos colaboradores y docentes. Y personas que participan en distintos programas de la facultad. Como el programa de residencias, en dirección general. Así que realmente fue un lujo tenerlos. Y a partir de allí vinieron realmente las presentaciones increíbles. Que han sido seleccionadas de distintas cáteras. Comenzando por marketing, lanzamiento de productos. Siguiendo con activación de marcas. Uno de los prácticos realmente muy emocionantes de la cursada de marketing. Luego, la Cátedra de Administración de Recursos Humanos. Con sus dos profesores. Moira Deboi y Daniel Daumas. También vivimos momentos muy interesantes. De distintas presentaciones. Aquí tenemos a docentes de la Cátedra de Principios de Administración. Tuvimos también la presentación a través de un grupo de investigación extraordinario. Que es Económicas Lomas Investiga. Como siempre, distintas presentaciones. Realmente distintos proyectos. En este caso la Cátedra de Planeamiento y Evaluación de Proyectos. Y por último, cerramos con Convirtiendo en Menseo. Que realmente es siempre un atractivo enorme. Tres presentaciones extraordinarias. En este caso Lucila Palacios. Álvarez Dinardi. Y Micaela Pérez. Para cerrar con las PPS. Plan de Desarrollo Profesional y Personal. Realmente extraordinaria presentación de Candela. Realmente la experiencia de Lomas por Lomas siempre es algo extraordinario. Cerramos, sacamos conclusiones. Nos gusta mucho ver aprendizajes. Nos gusta sacar conclusiones, como les decía. Reflexionar. Y por qué no, inspirarnos. Que es lo máximo que esperamos. Y como siempre nos despedimos hasta Lomas 2022. Pero esto es la primera parte. Porque Lomas ha continuado. Tiene como realmente algo increíble. Lo que es la co-creación de valor y experiencia Lomas. En esa co-creación trabajamos muchas cosas. Porque revisamos prácticamente todas las presentaciones. Y terminamos con la conclusión del Lomas en una frase. Y el Lomas en una frase nos dejó lindos mensajes. Lindos mensajes. Y es aquí una vez más. Donde los invitamos a poder estar en el chat mostrando todo lo que han aprendido. Y por un lado tenemos a ECO MKT. Que nos dice que la esencia de Lomas son las personas. Volviendo, viviendo la experiencia. Contribuyendo a nuestra universidad y a la educación pública. Join MKT. Join Marketing. Compartir conocimientos. Unificando habilidades que resultan en la creación de valor. Para la satisfacción de necesidades. Making Happy People. Otro de los equipos de marketing. Nos dice que es una experiencia extraordinaria, única y súper enriquecedora. Y Shiny Marketing. Compartir experiencias da lugar a expandir la mente y generar nuevas ideas. El Lomas es el lugar indicado para ello. Pasamos a la dirección general. Que también nos dejaron lindos mensajes. SEO Gaman nos dice que el Lomas nos inspira a ser mejores profesionales. A luchar por nuestros sueños. A buscar superarnos. A hacer una propuesta diferencial. Pero sobre todo a ser mejores personas. SEO Evolution fue un evento donde nos permitió repasar temas vistos a lo largo de nuestra carrera. Así como también profundizar los tópicos claves de la economía. Los costos y las finanzas. Interactuando con los líderes de la materia. Que nos han demostrado una vez más su gentileza. Y ADNSEO nos deja alimentar las místicas Lomas. Disfrutar de la experiencia. Y nutrirnos de los que saben. Realmente frases todas extraordinarias que quedan en nuestra historia. Tuvimos como siempre actividades especiales. Verdaderos bonus tracks. El miércoles 6. Realmente un invitado de lujo. De España el doctor Xavier Jimbert. Que nos habló de estrategia. Un GPS entre la incertidumbre. Y desde el 25 de septiembre al 10 de octubre. Tuvimos los Lomas Talk. Estos estrenos de contenidos exclusivos. Estos estrenos que ya quedan on demand. Como queda on demand todo el evento. Como ustedes saben. Podrán ver en el canal de la facultad. Los eventos online. En el canal de Limel Lomas. Van a poder ver. Por un lado. En una lista de distribución. Todos los eventos online. Pero a su vez. Todas las Lomas Talk. Sábado 25. Patrocinio deportivo. Gerardo Molina. Que nos habló de su libro. Realmente un tema apasionante. Luego seguimos con Management y Marketing en Pymes del NOA con Andrés Ceballos. Luego tuvimos una entrevista. Que es un caso real de marketing. Una experiencia real. Esa entrevista fue realizada por la alumna Florencia Romero. En este caso tuve el honor de yo ser el entrevistado. Con lo cual muchas gracias Florencia. Y espero que también sea para ustedes algo inspirador. Luego continuamos con Management y Marketing en Pymes de Córdoba. Donde lo tuvimos a Gaspar Daponte. Que realmente siempre nos trae cosas muy interesantes. Como verán. Habíamos visto el NOA. Ahora Córdoba. Diálogos de alta dirección. Con Gregorio Girard. Caso también muy interesante. Gregorio es Vicepresidente y Dirección General de Laboratorios Beta. Nuevamente Gerardo. Nos presenta su último libro. Tecnolandia. Que realmente ya el título. Es todo una propuesta de creación de valor. En un tema tan clave como es la tecnología. Como siempre también nos acompaña la Asociación Argentina de Marketing. A través de su director ejecutivo. Mariano Fernández Madero. Que nos planteó una pregunta. ¿Somos auténticos en las redes sociales? Diálogos de Marketing y Management. Una vez más nos presenta también alguien de lujo. Un grado nuestro como es Nicolás Iribarne. Actual director de Marketing de Burger King. Diálogos de Marketing y Management por Leonardo Hidalgo. Un tema fantástico como es el ABC del Gobierno de las Organizaciones. Alejandro Rosa. Actual socio de PwC. Un tema apasionante. El día después del CEO. Javier Casas Rúa. Ex CEO de PwC. Actual director del ICBC. Y un emprendedor. Realmente una entrevista extraordinaria. En este caso volvemos a Gregorio Cidar. Pero para que nos hable de Marketing Farmacéutico. También un temazo. Diálogos de alta dirección. Gustavo Gil. Una persona de cuatro décadas de experiencia. Terminó su carrera en los últimos 16 años. Como gerente general de Novertis Oncología. Muchísimos aprendizajes tuvimos de él. Y también aquí tuvimos un bonus track. Que fue ser CEO el doctor Fernando Troilo. Que nos prestó su libro. Y bueno. Aquí llegamos al final. Al final de este Lomas. El legado de Lomas una vez más. Es una invitación a la reflexión. Una invitación en la cual aprendemos. Sacamos conclusiones. Reflexionamos. E intentamos inspirarlos. Por eso bueno. Muchas gracias por habernos acompañado en este video. Esperamos haber dejado un lindo legado. Este legado realmente lo pueden ver. Esto es lo bueno en nuestro canal. Pueden ver todos y cada uno de los videos. Y esperemos que todos ellos sean útiles para ustedes. Como siempre. Pensando entonces en Lomas. Solo me resta agradecer. Una vez más a todos los que han participado. Y como siempre. Pensar que Lomas está a la vanguardia. Así que voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Y simplemente. Los invito a que el año que viene nos vuelvan a acompañar. En este caso la versión del Lomas 2022. Esperamos haber cumplido con nuestra misión. Y poder ayudar a toda nuestra comunidad. A este desarrollo. A este desarrollo de talentos. Este planteo que siempre hacemos en Lomas Management. Que tiene que ver con revisar el estado del arte. Con cada día modificar esa frontera. Correr los límites. Y plantear un Económicas Lomas a la vanguardia. Económicas Lomas. Una vez más. A la vanguardia. Muchas gracias. Lomas, Lomas, Lomas. Gracias por su legado.